La última vez aprendimos a decir selling, vendiendo. Esta vez aprenderemos la forma no conjugada, que es sell, vender. Practiquemos diciendo sell algunas veces. Sell. 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 Voy a vender mi casa. I'm going to sell my home. Él quiere vender un microondas. He wants to sell a microwave. Ella quiere vender su nevera. She wants to sell her fridge. Ellos están vendiendo su teléfono. They're selling their phone. ¿Qué vendiste? What did you sell? Estamos vendiendo esta tarta. We're selling this cake. Pregunta. ¿Estás comprando esta tarta? Are you buying this cake? Pregunta. ¿Vendimos lo suficiente para ti? Did we sell enough for you? Or, did we sell enough of it for you? Genial. Great. Compré algunas cosas. I bought some things. El salón de belleza no vende detergente. El salón de belleza no vende detergente. La palabra en inglés para solo es only. Practiquemos diciendo only algunas veces. Only. 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 Tengo solo uno. Tengo solo uno. I have only one. Solo tengo uno. Un teléfono. I only have one. Tienes solo un teléfono. You have only one phone. Solo tienes un teléfono. You only have one phone. El solo tiene quince dólares. He only has fifteen dollars. El tiene solo quince dólares. He has only fifteen dollars. Ella tiene solo un día. She has only one day. Ella solo tiene un día. She only has one day. Solo tenemos dos tambores. We only have two drums. Tenemos solo dos tambores. We have only two drums. No tengo ninguno. I have none. Or, I don't have any. Hablando sobre hacer una acción. Tengo que hacer solo una cosa. I have to do only one thing. Hablando sobre construir algunas cosas. Voy a hacer algunas cosas. La palabra en inglés para divertido es fun. Practiquemos diciendo fun algunas veces. Fun. 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 Esto es divertido. This is fun. El ejadre no es divertido. Chess isn't fun. El fútbol es divertido. No uses el. Soccer is fun. The question is fun. Pregunta. Esto es divertido. Is this fun? In ingles, en lugar de divertir, decimos have fun. Intenta decir, me estoy divirtiendo. I'm having fun. Pregunta, ¿te estás divirtiendo? Are you having fun? Pregunta, ¿quieres divertirte? Do you want to have fun? El aeropuerto no es divertido. The airport isn't fun. En inglés, la palabra parent puede referirse tanto a la madre como al padre. Practiquemos decir parent unas cuantas veces. Parent. La palabra parent es un poco difícil de traducir al español, ya que no existe una traducción directa. Cuando no esté claro, usaré padre-madre para referirme a parent. ¿Dónde está tu padre-madre? ¿Dónde está tu padre-madre? Este es mi padre-madre. Este es mi padre-madre. This is my parent. Hablando sobre el padre-madre de un niño, dice, Su padre-madre está allí, su padre-madre está allí. His parent is there. Para hacer plural, parent, simplemente agreguemos una S al final. Estos son mis padres. These are my parents. These are my parents. Rochester. My mom is my parent. Madre, ¿Dónde estás? Hello. ¿Dónde estás? parro. His parents are my parents. En inglés, la palabra grandparent puede referirse tanto a la abuela como al abuelo. Practiquemos diciendo grandparent algunas veces. La palabra grandparent es un poco difícil de traducir al español, ya que no existe una traducción directa, cuando no esté claro usaré abuelo, abuela para referirme a grandparent. Este es mi abuelo, abuela. This is my grandparent. Solo tengo un abuelo, abuela. I have only one grandparent. Ella tiene tres abuelos. She has three grandparents. ¿Cuántos abuelos tienes? ¿Cuántos abuelos tienes? How many grandparents do you have? Mis abuelos tienen pocas cosas. My grandparents have few things. Mis abuelos no tienen trabajos, usa jobs. My grandparents don't have jobs. Tengo dos padres y dos abuelos. I have two parents and two grandparents. Mis abuelos tienen un coche plateado. Tus abuelos tienen un coche plateado. My grandparents have a silver car. Tus abuelos tienen un coche plateado. Your grandparents have a golden car. Me voy a tener una banana amarilla. I'm going to have a yellow banana. Quiero un auto negro. I want a black car. Me gustó el coche ayer. I liked the car yesterday. Bye.